El anarquismo es una ideología creada por Proudhon, influida por Rousseau, que junto al marxismo busca sustituir el capitalismo y que fue elevado a su mayor exponente por Bakunin. Este sigue las siguientes ideas. Defensa de la libertad del individuo como bien supremo, que no debe ser limitado. Defensa de la educación. Eliminación de la propiedad individual. Defensa de la acracia. Confianza en el campesinado como fuerza revolucionaria capaz de acabar con el capitalismo y la sociedad de clases. Llegó a España en el 1868, tras la Revolución de la Gloriosa, de la Malon de Giuseppe Fanelli, en 1870. Se celebró el primer congreso obrero y se creó la Federación Regional Española. Las dos organizaciones sindicales más importantes son la Unión General de Trabajadores, fundada en 1878 por Pablo Iglesias, y la Confederación Nacional del Trabajo, por Ricardo Mella en 1910. En España, en el anarcosindiscalismo, jugó un papel muy importante a lo largo del primer tercio del siglo XX. La energía se financiera en laely. Gracias.